Bueno, queríamos reunirnos a través de la prensa con toda la comunidad limeña y el Callao para anunciar que el gobierno, junto con los municipios de Lima y Callao, que somos parte activa en los proyectos de solucionar el tema del transporte de Lima y Callao, vamos a encargar a Proinversión los estudios para concesionar la construcción de la línea 2 del metro subterráneo, obviamente, que va a integrar Lima y Callao de este a oeste y viceversa, y de esa manera vamos a articular ya las dos líneas que tenemos de sur a norte, que es el tren eléctrico y el metropolitano. Esta es una decisión importante para la ciudad de Lima y Callao, ya que dentro de 5 a 10 años nuestras ciudades van a tener aproximadamente 12 millones de habitantes y necesitamos buscar soluciones reales, fundamentales, para resolver el problema del transporte. Es en ese sentido que esta obra importante, que obviamente va a durar varios años su construcción, es una obra millonaria, por lo mismo que son más de 30 kilómetros de extensión, va a traernos una serie de ventajas. Primero, que va a aliviar el tráfico que hoy día subsiste, existe en la ciudad de Lima y Callao para el transporte cotidiano de las personas. En segundo lugar, va a mejorar la calidad de vida y la competitividad de nuestras ciudades. En tercer lugar, va a ahorrar tiempo a los ciudadanos y ciudadanas que diariamente usan transporte público. En cuarto lugar, va a mejorar las condiciones del medio ambiente, respetando nuestro clima y no contribuyendo a la contaminación ambiental, porque este sistema no empleará combustibles de diésel o gas, sino electricidad. Y por último, genera una gran oferta de transporte para nuestra población, que hoy día requiere un transporte y una solución profunda. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos en vivo a nivel nacional, queríamos saber cuál va a ser la inversión destinada a esta segunda línea del método. Bueno, en principio estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares, que es lo que va a costar esta obra. Obviamente, la cifra final se va a definir a través del estudio técnico de factibilidad de la obra y serán los técnicos los que nos digan, al final de cuentas, cuánto nos va a costar esta obra. ¿Está considerando entonces que este ya sería el inicio de un sistema integral de transporte para Lima y el Callao? Bueno, por supuesto. Y por eso es que señalo que tanto Lima y Callao se suman como parte de este proyecto. Y yo no sé si quieres comentar algo, Juan. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy contento realmente que se haga esta obra. Pues permite realmente a los chalacos tener una vía de transporte rápida, económica, y especialmente a gente de Ventanilla, para llegar a Ventanilla, a aeropuerto y el puerto. Es importante, presidente, poder tener este sistema de transporte. Agradezco realmente que el gobierno central se preocupe por los chalacos y en nombre del Callao agradecerle a usted, a sus ministros, poder compartir esta, no solamente presente, sino el futuro. Creo que el futuro es muy importante para nosotros, ahora que estamos en el gobierno local, pero lógicamente pensemos en 20 años más, que realmente necesitamos que el Callao y Lima sea totalmente diferente. Yo no sé si el ministro de Transportes podría agregar algún tema más. Claro. Destacar la relevancia de esta decisión con una visión de largo plazo, apostando a solucionar de una manera integral el transporte masivo en Lima y Callao. Es importante resaltar que el encargo que se le está dando a Proinversión para que contrate los estudios definitivos y a continuación proceda a concesionar la construcción y operación de esta línea 2 del metro, la queremos hacer en el menor tiempo posible. Para esos efectos se ha coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas y con Proinversión para definir un cronograma de actividades que pasando por el SNIP y elaborando todos los estudios pertinentes, nos permitan en tiempo récord poder iniciar las obras en el más breve plazo. Como ha indicado el señor Presidente, estamos pensando en continuar el sistema, la red de metro, que ya tiene un inicio en la línea 1 que actualmente está en operación. La línea 2 que hoy día se está anunciando unirá ATE con el Callao, con un ramal hacia el aeropuerto. Los estudios que se iniciarán contemplarán además la posibilidad que este ramal que va hacia el aeropuerto se pueda extender más allá, dependerá de la inversión que esto implique. También es importante destacar que esta línea 2 del tren eléctrico, o metro mejor dicho, se pretende que pueda interconectarse en la estación Grau con la actual línea 1 que ya está operando del metro, y también en la estación central que se puede interconectar con el Metropolitano 1 que actualmente está en operación. De esta forma ya estamos dando inicio de una manera efectiva a este sistema integrado de transporte para Lima y Callao, con resultados tanto en la integración de nuestra población como en la competitividad de la capital y su impacto en la competitividad como país. No dejemos pasar la importancia que tiene el gestionar eficientemente el flujo de carga y el tránsito de personas desde y hacia las infraestructuras nacionales que están en Lima. Me refiero al puerto del Callao y al aeropuerto internacional Jorge Chávez, los cuales están creciendo exponencialmente y es responsabilidad del Gobierno Nacional en estrecha coordinación con los gobiernos municipales del Callao y de Lima, el poder definir las acciones estratégicas pertinentes de manera de evitar que colapse tanto el transporte de personas como el de carga. En ese contexto es que se está tomando esta decisión, como repito, estratégica, el anuncio de una importantísima inversión que no nos cabe duda va a beneficiar no solamente a Lima, sino al país en su conjunto. Ministro, ya para terminar, si bien en cierto faltan algunos estudios por realizar, ¿se han trazado algún tiempo? ¿Cuándo estaría iniciándose y concluyéndose? Sí, los estudios estamos calculando que pueden demorar aproximadamente dos años y la construcción propiamente dicha aproximadamente tres años. Esto significa que esperamos que esta línea 2 del metro inicie sus operaciones de aquí a cinco o seis años aproximadamente. Premier, buenas tardes. ¿Cómo ha participado en las coordinaciones el municipio de Lima? ¿También ha estado presente en estas reuniones que vienen sosteniendo? Sí, efectivamente, todo este tema del transporte de Lima es algo que se ha tocado desde el Ministerio de Transportes como parte del Poder Ejecutivo y también hemos tenido una estrecha coordinación con la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao. Además, creo que es importante, Oscar, señalar que para que haya transparencia en la ejecución de esta obra necesitamos también que la PCM establezca la normatividad para que se forme la autoridad que tiene que llevar a cabo esto. Y en ese sentido, quiero resaltar el trabajo que va a tener la PCM, el primer ministro Oscar Valdés, en ver la conformación de esta autoridad que vaya a conducir la construcción del metro. Sí, efectivamente, también estamos trabajando ese tema. Es necesario que todo el transporte de Lima sea dirigido por una autoridad del más alto nivel. Muchas gracias. 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 Gracias.